Y por supuesto que haya una sanidad pública y una educación pública solvente me parece que nos hace mejor como sociedad. Bueno, el de la escritura, en este caso, para mí es... me surge una idea por algo que veo, que observo, por algo que me emociona y entonces lo escribo directamente en el móvil y lo lanzo a redes. Entonces, ahora que ya la limitación no es tan castrante en Twitter que me permite también escribir un poquito más, con más caracteres, pues también me ha permitido hacer más versos y también desarrollarme un poco más en ese sentido. Doy rienda suelta a la imaginación, me quito el corsé de los informativos y esto me permite hablar de emociones que en el fondo nos une mucho a todos. O sea, la parte de comunicación en el informativo es las noticias que nos repercute a todos y esto yo creo que es que las emociones nos afectan. O sea, el amor es consustancial a todos los seres humanos, entonces la manera en la que vivimos con esa emocionalidad yo creo que es el ilbán que nos une a todos. Los micro cuentos, la verdad es que como los lanzo en redes, no es el mismo proceso. O sea, aquí lo que hago es un proceso de selección de micro cuentos que yo ya tengo escritos. Entonces no paso las galeradas, es en las novelas donde sí que hay personas concretas a las que sí que se la lanzo y que tampoco durante el proceso de escritura sino cuando ya está escrito. Los primeros desde luego son mis padres y mi hermano, mi familia directa y luego tengo amigos y compañeros a los que también se los confío y que sé que su respuesta a su lectura va a ser sincera. En este caso, los micro cuentos, cuando ya los tengo escritos, ya doy el libro porque me gusta mucho. Además es una edición muy bonita, muy cuidada. La sorpresa de verlo ya en papel porque la novedad es verlos aglutinados y en papel. Sí, 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 porque creo que todo pasa. Entonces incluso los malos momentos, también los buenos. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta porque hay que disfrutarlos también. Es que hay que aprender, yo creo que a disfrutar y también a quitarle importancia a lo que no tiene. O sea, que cuando vienen maldadas hay que hacer todo lo posible y agarrarse y utilizar todas las herramientas que están en nuestras manos para, desde luego, superar esos malos tiempos. Sí, bueno, porque sí que soy muy vocacional. Me ha gustado desde siempre el periodismo y he consumido mucha radio, mucha televisión, he leído. Digamos que me ha gustado mucho la comunicación en general, pero yo era de ciencias, se me daban bien las ciencias. Y entonces llegué un poco ya al último curso antes de la universidad, un poco marcada en ese sentido. Y hice un año de arquitectura, probé y no me veía. En aquel momento que me pareció una pérdida de tiempo, ahora creo que es muy bueno. Es verdad que somos muy jóvenes cuando tienes que tomar ciertas decisiones, pero todo eso a mí luego me sirvió para empezar a tener mi criterio muy marcado. Es decir, no, es que quiero estudiar esto. Y luego el pasar por otras facultades, porque luego también estudié turismo, me fui de Erasmus para aprender idiomas y demás. Y todo eso ha sumado. O sea, cuando llegué a periodismo, que era finalmente lo que quería hacer, bueno, ya llevaba un bagaje que está bien también tenerlo, o por lo menos eso es lo que he querido pensar para hacerme la lectura positiva. Soy optimista. Wow, bueno, escuchaba mucho a Julia Otero de jovencita y veía sus programas de entrevistas. Me gusta mucho el género de la entrevista y ella hacía muy buenas entrevistas. Iñaki Gabilondo, Matías. Es que claro, al final, ¿sabes qué pasa? Que he tenido la oportunidad de trabajar con personas a las que admiraba. Y eso es un gran privilegio, la verdad. Y luego en la literatura, bueno, mira Almudena Grandes, que ya no está con nosotros. Y yo creo que tenemos grandes escritores contemporáneos y también he revisado clásicos últimamente. Entonces, bueno, me gusta investigar también. Yo creo que la autenticidad, la naturalidad, la espontaneidad, dentro de que los informativos son un formato bastante encorsetado, nosotros intentamos, bueno, matizar eso y desdramatizar y poner ese punto de cercanía, ya que las noticias no siempre te permiten eso, nosotros intentamos, bueno, es un poco consustancial a nosotros. A los dos nos gusta mucho el sentido del humor, los chistes malos y es también, forma parte de nosotros, con lo cual es auténtico lo que se ve y yo creo que eso al final trasciende y lo percibe el espectador. No, 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 son espontáneos muchas veces, a lo mejor hay algún juego de palabras que sí que pueda, que lo podemos haber hablado, pero muchas veces nos, de hecho, nos buscamos en directo para ver cómo reacciona el otro. No, y de hecho, algunas veces es que me ha salido la risa y una carcajada y ya está, pues con naturalidad. Bueno, de Matías he aprendido muchísimas cosas, cómo resolver ante cualquier situación, cómo mantener la calma y cómo él es el mejor comunicador, es un grandísimo comunicador, tiene un don de la oratoria impresionante. Y luego me gusta que le gusta quedarse un paso atrás siempre, o sea, no tiene un excesivo afán de protagonismo, a pesar de que su figura lleva tantos años. Yo creo que eso le ha hecho sostenerse y yo a él espero haberle aportado, bueno, pues la parte de espontaneidad, de la savia nueva, ¿no?, cuando uno ya está consolidado y de repente llega otra persona de la que te puedas nutrir siempre con respeto, nos hemos tratado siempre, y hasta crear ya un ambiente familiar, con lo cual ya trasciende al compañerismo y hay cariño. Bueno, con profesionalidad, ahí cuesta más, pero te reprimes y es una noticia trágica, intento presentarlo, lo intentamos hacer de la manera, bueno, pues más respetuosa posible. Un poco de nebulosa, ¿eh?, de todo aquel, aquel, es que fue una temporada muy intensa, muy dramática, y bueno, en el ambiente de la propia redacción éramos muy poquitos los que íbamos, teníamos departamentos estancos, no nos mezclábamos con el resto de la redacción, el equipo del fin de semana, íbamos, pues la mitad del equipo, el resto teletrabajaba, y había un ambiente, bueno, pues como el que había fuera, de incertidumbre, de miedo, de tristeza, y mucho drama porque nos tocaba dar malas noticias a diario, y muy malas noticias porque no solamente era cuando tenías que anunciar las muertes que se iban produciendo, sino que no había avisos de que aquello pudiese parar en algún momento. Entonces, claro, esa incertidumbre, a pesar de que nosotros no queríamos ni ser dramáticos, ni dejar de contar lo que estaba sucediendo, pero era, ¿cuándo, por favor, va a empezar a mejorar? Nunca he sentido esa presión, tampoco en la vida. Entonces, yo creo que, bueno, lógicamente trabajar en un medio audiovisual requiere de ciertos cuidados que te tienes que presentar presentable al espectador. Yo estoy envejeciendo delante de la cámara, así que no te puedo decir. Es cierto que las mujeres tenemos presiones no solo estéticas, en todos los sentidos, tenemos una carga siempre añadida. Pasa de que tenemos roles en la familia en la que se soporta mucha más carga también laboral y emocional, y eso también, bueno, pues va cambiando. Entonces, yo lo que confío es que en unos años, pues realmente seamos una sociedad equitativa y que, bueno, pues que se nos trate igual a los hombres que a las mujeres y al resto de ciudadanos, es decir, pues eso, lo que debería ser una sociedad justa. No tengo muchos tweets polémicos. Afortunadamente, tengo muchos comentarios positivos y muchos retweets o me gusta. Entonces, no recuerdo ninguno así que haya sido controvertido. Recuerdo que una vez puse que si quieres una sociedad mejor y si quieres la igualdad entre hombres y mujeres, eres feminista, que el feminismo es eso. Y sí que tuvo bastante repercusión, pero no lo digo en mal sentido, sino que tuvo, pero en general los comentarios que hago son de micro cuentos o cuando quiero poner el foco en algo, pero no suelo tener... Yo desde mi posición no me gusta marcar ni mi opinión en determinadas cuestiones, salvo, quiero decir, para una sociedad más justa, igualdad de derechos para todos, hombres, mujeres, da igual la raza, el sexo. Eso cuando me parece tan obvio, sí. Y por supuesto que haya una sanidad pública y una educación pública solvente, me parece que nos hace mejor como sociedad. Estoy bien, estoy muy bien. Y bueno, ya que fue para mí no solamente una llamada de atención, sino que tuvo sus consecuencias y me tuve que someter a varias operaciones y demás, sí que me pareció, después de haberlo pasado, que quizá podía ser positivo para mis seguidores utilizar mi visibilidad y mi foco para decir que hay que hacerse revisiones, que hay que tener cuidado con el sol, pero es muy frecuente este tipo de cáncer de piel y está muy bien que se sepa y que en mi caso que no fue un lunar, sino que era una heridita, eso está muy bien porque me han escrito muchísimas personas diciéndome que eso les llevó a ir al dermatólogo y se han operado y ha ido todo bien porque no es un tipo de cáncer maligno, pero es cierto que claro, hay que revisarlo. O sea que todo lo que sea ayudar y dar visibilidad a un tema como este, yo creo que es importante que utilicemos el altavoz en el sentido correcto. TikTok no he probado porque no conozco bien el lenguaje, yo no digo nada porque también cuando estaba en Twitter tampoco tardé mucho en llegar a Instagram, entonces, pero no me veo haciendo coreografías y entonces no sé, creo que de momento me resisto a eso. Lo llevo con naturalidad y respondo con la reserva que llevo siempre estas cosas, es decir, soy una persona muy reservada, muy discreta, lo he sido toda la vida, entonces es lógico despertar interés, es lógico que te pidan fotos si estás en un informativo de máxima audiencia, lo raro sería que no te reconociera, es decir, yo lo considero un regalo el despertar interés, pero no me interesa entrar en esos contenidos, entonces pues siempre actúo igual y es con el silencio. Con tilde, vamos, con tilde, yo estoy, vamos, al fin, yo no he dejado de ponerla, o sea que soy una solotildista convencida.